¿Y qué? Bueno, no No, no, no Estos fueron en el último día Hemos cedido a un jugador fuera de mercado Que son refuerzas Pero sí que hemos recibido varias ofertas Que, bueno, las iremos viendo en el día de hoy Comenzamos contra el Rayo Vallecano, ¿vale? Fuera de casa Justo antes de debutar en la Champions Y va a ser el partido que jugamos en el día de hoy Así que nada Vamos a dar recaña al partido Vamos a seguir con el equipo suplente Sanjurjo Mate Que va a debutar con el equipo Y poco más Vamos allá a Vallecas No No, no es Vallecas Es Crown Lane Pues nada Pero vamos a Crown Lane A enfrentarnos al Rayo ¿Vale? En este partido de Liga Aquí estamos en Crown Lane O en Vallecas Es Crown Lane El año que viene Supongo que será Vallecas La verdad No sé Habrá que verlo Lo que sé es que Bueno, no El año que viene el Rayo estará en segundo Bueno, pues no sé No sé si meterá en Vallecas o no De momento es Crown Lane Y aquí vamos a Jugar este partido de Liga Pues ahí está Sanjurjo Mate Que es zurdo Ha tirado con la derecha Y ha marcado a gol Oye Puede pasar Pero uno No me preguntéis Qué ha pasado ahí He puesto el centro atrás Ha ido como a rematar de cabeza Pero realmente Yo lo que quería era controlar el balón Yo no he dado para que tirase Ni para nada El balón se le ha quedado cerca Le he dado para tirar Le he vuelto a dar Otra vez sin querer Porque pensaba que la primera No había contado Y lo que he hecho Ha sido un time finishing verde De volea Aquí de este jugador Que no sé ni quién ha sido Ha sido el número 20 Ha sido Isidoro Cano Tremendo gol ha metido Ha sido un poco raro Pero ha sido un golazo Según la primera parte Vamos 0-2 al descanso Pero bien podría ir 0-5 La verdad Estamos reventando el rayo Pero ha habido un par de fallos Ahí de Valeria Vázquez De Michel Que eran goles cantados Y no han entrado En la segunda entrarán Espero Ahí está tío Por fin terminamos bien una contra Y Valeria Vázquez Que hace el 0-3 Pues acabo el partido 0-3 Vamos a ganar Rayo Vallecano La verdad es que el rayo En la segunda parte Como que ha tenido el handicap Activado o algo La defensa era La mejor del mundo Vaya No he podido entrar Ni una sola vez Todo el rato Anticipándose los centrales Cosa que no han hecho En la primera parte Parece que Han tocado algo Parece que han tocado algo En la segunda parte La verdad Porque se me ha complicado Mucho el partido Bueno el rayo no tenía ocasiones Pero se me ha complicado El atacar El tener ocasiones Se me ha complicado bastante Y entiendo que Que es porque han tocado algo Han tocado algo Porque las defensas Estaban anticipando Todo el rato Haciéndolo todo perfecto Hola Muy buenas Tenemos Cinemática de la UEFA Que empieza la Champions Pues nada Pues a disfrutar De la Champions Otros Champions más Tenemos ya 20 Vamos a por la vigésima primera La 21 Vamos a por la vigésima primera Champions Veremos si la conseguimos O no En esta temporada Tenemos al Dortmund PSG Y Besiktas Como rivales Del grupo Ya lo vimos en el episodio anterior No sé si hacer una predicción De los grupos De la Champions Porque es que Han pasado ya 10 años Del comienzo Entonces Pues no sé Hay algunos equipos Que han mejorado mucho Hemos visto al Milan Hemos visto al Everton Como estaban entre los mejores equipos De Europa No sé Grupo A Everton Bayern Utrecht Y Esparta De Moscú Yo no sé si va a ser líder El Everton O el Bayern De Moniz Si lo digo muy en serio A día de hoy No habría dudas Dentro de 10 años Y viendo Como han ido Temporadas anteriores Pues apostaría Por el Everton Como primero Sinceramente Apostaría por el Everton Como primero Por delante de Bayern Evidentemente segundo Grupo B Para Juventus Stuttgart Monaco Y Slavia De Praga Creo que la Juve Va a acabar líder Y en segunda posición Pues quizá el Monaco Por delante de Stuttgart Grupo C Para Milan Olympique de Lyon Porto Y Lokomotiv de Moscú El Milan Sin duda líder Y como segundo Pues seguramente El Olympique de Lyon Vamos a ir al grupo D Con el Barça El Arsenal El Anderlecht Y el PSK de Moscú Apuesto por el Buf Pues es complicado realmente Porque el Arsenal Se ha reforzado muy bien Tiene a tres jugadores Nuestros cedidos Tres jugadores De un nivel bastante alto Como son Claros de Jesús Rillán de Cristiano David Navas Uno de los mejores Lastrares derechos del mundo Y bueno Juan Guerra Que tiene un poco menos de nivel Pero aún así Ha aportado bastante Vamos a apostar por el Barça Vale Pero ojo al Arsenal Ojo al Arsenal No lo descarto para nada Como líder de ese grupo B Grupo B Con Nápoles Leipzig Salzburgo Y Basilea Coincidos los dos equipos De Red Bull En este grupo B Apuesto por el Nápoles Como líder Con el Leipzig Como segundo Supongo Supongo No lo sé Grupo F Atlético de Madrid Manchester United Torino Dinamo de Kiev Tenemos al United Yo creo como líder Y tendremos al Atlético Yo creo como segundo Grupo G Valencia Inter de Milán Manchester City Y Olimpiaco Seguramente el grupo Más duro Y No sabría deciros Quizá el City Como líder Aunque el City Parece que aparece Como el tercer equipo Yo diría que el City Va a acabar líder De ese grupo Y entre Valencia E Inter Pues no sabría Con quién quedarme El Valencia No es un equipo Que se refuerce mal Para nada No descartaría Al Valencia Como segundo Por delante del Inter No lo sé Y el grupo H Creo que vamos a pasar Nosotros como líderes Y el Dortmund Como segundo Bueno Veremos cuando acabe La Champions Si nuestras predicciones Son acertadas o no Lo que está claro Es que es difícil Es que es difícil Predecir algo Diez años después De comenzar una serie De comenzar En modo carrera Es bastante difícil De predecir José Vidal Se quiere ir Vale José Vidal No te vas a ir Vas a subir Al primer equipo Tiene nivel De primer equipo Vamos a ver Con qué potencial Ha salido Por favor José Vidal No me decepciones Tenía 800 y pico De valor Por favor Dime que no has perdido valor Tendría que haber guardado Antes de subirlo Bueno Realmente creo Que los jugadores Estos que se suben No pierden valor nunca Porque no lo está fichando Está subiendo Del filial Al primer equipo Vale No ha perdido valor Y tiene potencial De tomar la joven promesa Podría haber tenido más Podría haber tenido menos Bueno Menos creo que no Podría haber tenido más Tomar la joven promesa No está mal Lo vamos a poner excedible Y bueno pues Quizá en un futuro Sea suplente Titular no Suplente sí Y ha habido suplentes Bueno no sé Reis es un gran ejemplo 135 millones Ha salido a la Juventus Y además Es un jugador Que ha dado Muy buen rendimiento En el equipo Vale pues Pues ahí tenemos eso Y ahora tenemos Una oferta de cesión Por Manuel Tabó De la Juventus Vale vamos a negociar Para que esto sea corto Y Tabó pues Que en principio Va a salir Habría que buscar un recambio No porque no vendimos A Barnier Barnier sería el jugador Que Acompañase a A Mignanelli Tabó lo cedo Porque sabéis que es suplente Y dentro de que es suplente Pues evidentemente Tiene más de 85 de media Es por eso que Saldrá cedido Al igual que va a salir Cedido Suárez Juezas Que ahora mismo no es Ni siquiera suplente Es reserva Pero porque no tiene sitio Porque no ha salido Ninguno de los tres Reserva Ninguno de los tres Suplentes que Debería haber salido En fin Llega la Champions ¿Vale? Sigue Roberts De momento como titular Don Aruma Que yo sepa No se ha recuperado No voy a mirarlo Porque no ha llegado Ningún mensaje Así que no No se debería haber recuperado Y comenzamos Contra Besiktas Fuera Es probable Que empecemos Las Champions Perdiendo Es probable Es así ¿Vale? Es así Vamos a intentar que no Pero Cornet marca Minuto 11 de partido Es probable Que perdamos Calegari ha empatado Del penalti Y ahora habría que marcar Un segundo gol Porque lo de que Iba a marcar El Besiktas Yo creo que era algo evidente ¿No? Es que fuera de casa Ya lo hemos dicho Muchas veces ¿No? Yo creo que un 90 95% de probabilidades De que el equipo local marque Ya de que marque los goles Pues toca los huevos Tocos Tocos los huevos Tocos los huevos Me has tocos Los huevos No tiene gracia No, no No tiene gracia No tiene gracia No, no tiene gracia Hemos perdido Contra Besiktas Era lo más probable Era lo más probable Vamos a ser sinceros Era lo más probable ¿Qué nos deja esto? Pues esto nos deja Con que hay que ganar Pues o al PSOE O al Borussia Dortmund ¿Vale? Para acabar primeros Habría que ganar A uno de los dos Fuera de casa Quiero decir Evidentemente Con las tres victorias En casa cuento Hablo siempre Fuera de casa Habría que ganar A uno de los dos Partidos fuera Que nos quedan Vamos ahora Contra el Levante Y vamos a ver El calendario Porque tenemos Levante Getafe Z de Vigo Y Borussia Dortmund Borussia Dortmund Es la segunda jornada Que será en casa Vale Vamos con los suplentes Contra el Levante Va a echar un ojo Ahora sí A Donnarumma Ya por curiosidad No, no Sigue fuera Sigue fuera Vale pues Vamos con el equipo suplente Vamos contra el Levante En casa En principio En un partido Que se debería ganar Y si Dorotano Por cierto Antes Ha redebutado Yo no sé Si este jugador Había llegado a jugar Con el equipo Yo supongo Que sí Algún partido Ahora ha jugado A partir de FIFA 20 Quiero empezar a contar Los partidos Que jueguen los jugadores Me gustaría Tío Me gustaría ver Tener como un recuento De las estadísticas De todos los jugadores Que pasan por el equipo En FIFA 20 Me gustaría hacerlo Me gustaría mucho hacerlo De hecho Hay una cosa Que he implementado hace poco Hace un mes o algo así Que es el tema De los traspasos De contabilizar Todos los traspasos Que hago Todos los fichajes Todas las ventas Para ver los beneficios Y tal Y me está molando mucho Bueno aquí 6 a 0 al Levante Casi nada Pocas veces se ven 6 goles Oye Hay que tenerlo en cuenta Pocas veces se ven 6 goles Y ha sido el equipo suplente Ni tan mal tío Victoria por 6 goles a 0 Frente al Levante En un partido que O sea Tenía que ganar así Realmente Quizá no tanto Pero 3 o 4 Tenían que caer Somos muy superiores Al Levante Por nuestro equipo suplente Realmente nuestro equipo suplente Yo diría que es el segundo Mejor equipo del mundo Y lo digo en serio Lo digo en serio No estoy No estoy de coña ni nada Yo diría que en este momento Nuestro equipo Es el mejor del mundo Vamos De lejos Y nuestro equipo suplente Es el segundo mejor del mundo ¿Por qué? Porque no hemos conseguido Aceder a jugadores Que tendría que haber salido Aceder a jugadores Que tendría que haber salido acedidos ¿No? Que ha sido de Valerio Vázquez De Mitchell Sido Rocano Mignanelli Tago En la portería Roberts Aunque ahora está verde Dejo Hay jugadores de muchísimo nivel Hay jugadores que Que tienen más media Que los titulares De los grandes equipos de Europa Esto es así Entonces es por eso que digo Que nuestro equipo suplente Seguramente es el segundo Mejor equipo del mundo En este momento Y eso quiere decir Que estamos trabajando bien Y que el sistema de traspasos No está bien Porque si tengo Los jugadores transferibles De hace cuatro temporadas O cinco Pues tendrían que haber salido Al menos un año cedidos Hablo de Valerio Vázquez Y de Mitchell Que es una pareja ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cuánto tiempo llevan Valerio Vázquez? Y Mitchell Oye A mí me estás tocando Los huevos con esto Estoy aquí hablando de otro tema Y me marca dos goles El Getafe ¿Qué es esto, tío? No vengas Que me marque un tercero ahora Calegari falla un penalti Venga, lo que faltaba Calegari falla un penalti Delix se lesiona Y que me marque el tercero 2-0 contra el Getafe Yo estoy flipando Yo estoy flipando 2-0 derrota contra el Getafe En fin Decía que Valerio Vázquez y Mitchell Llevan muchas temporadas Como suplentes Sin recibir ofertas De cesión Yo no puedo hacer nada En ese sentido Delix se lesiona dos meses Esto sí, gratuito, ¿no? Esto es bastante gratuito Vamos a poner a Tabó como titular Y como suplente Pues Suárez Juesas Que es el rey en de Ramos Y en el banquillo Pues entrará Igor Cardoso Llevan dos titulares fuera ¿Quién será el tercero? No lo sé Espero que no haya tercero Espero que no haya tercero Que por lo menos se recupere uno Cuando se lesione el próximo titular ¿Acuerdo para la cesión de José Vidal A Los Ángeles Galaxy? Vale, muy bien Adiós, hasta luego Vale, en principio Se va a ir José Vidal A Los Ángeles Galaxy Y Manuel Tabó A la Juventus Se irá a la Juventus Cedido Hasta Hasta final de temporada Real Madrid y Celta Vamos allá Bueno, la Juventus Ya sabemos Si nos enfrentamos a la Juventus En Champions Ya sabemos quién va a marcar gol ¿No? Igual que si nos enfrentamos al Arsenal Ya sabemos quién nos va a marcar gol ¿No? Porque tiene tres jugadores Y puede que sean cuatro Gol de peón y sisto El juego me está tocando los huevos Primero el Besiktas Después el Getafe Y ahora el Celta Remontamos Pero mantenemos este resultado Sí, ¿no? Sí Sí Y menos mal Valerio Vaz que se llama Atarima Y han remontado ese gol de peón y sisto Y menos mal Y menos mal Porque veníamos ya De perder contra el Besiktas Con ese gol de Tokov En los últimos minutos Y veníamos de perder 2-0 contra el Getafe Ojo Bueno, ganamos Aquí un punto de media En vez de subir un punto de media Ganamos un punto de media Claro que sí Tabó se va a la Juve Vale, bien Ahora es cuando Skriniar baja de media Y Tabó es titular O debería ser titular Pues no, de momento no Pero de aquí al mercado de invierno Os aseguro yo que Skriniar baja de media Solo por tocar los huevos Dadle tiempo Vamos a avanzar Porque vuelve la Champions Tenemos ahora la segunda jornada Sin casa Es contra el Dortmund Y yo no sé ya Hasta qué punto Somos favoritos Para este partido Porque hemos visto Resultados Raros Resultados raros En el día de hoy Vamos A por el partido Roberts De la portería Tabó como central Y un 11 Que debería meterle 7 goles Por lo menos al Dortmund Aguar minutos Dos de partido Marca el primero Dortmund En el que está jugando Por ejemplo Davinson Sánchez Creo que es el central Está jugando Ageliño Tomás Parti Dani Olmo Viceu Tiene a Zaniolo En el banquillo Tiene a Isaac Tiene a Sau Y nosotros Tenemos a Aguar Y tenemos a Vinicius Que marcan Otros dos goles Payag el cuarto De penalti Tomás Parti Que se ha ido expulsado Y 4-0 al Dortmund Claro Si es que tenemos equipo Para meterle 4 al Dortmund Y para meterle 4 al Getafe Y 4 al Zeta Y 8 al Besiktas Si es que tenemos equipo Para eso 8 no sé Si Alguna vez hemos visto Un partido con 7 goles Con 6 seguro Hemos visto hoy uno Pero con 7 Hemos visto algún partido Con 7 goles No sabría deciros No sabría deciros Yo A día de hoy Si hemos visto algún partido Simulado con 7 goles Si alguien lo sabe Si alguien lo recuerda Que lo deje en comentarios Ha habido algún episodio En el que hayamos marcado 7 goles En un partido simulado No lo sé No lo sé No tengo ni idea Informe del filial En el filial ahora mismo Hay 3 jugadores Voy a mandar a los ojeadores Si de hecho lo voy a mandar ya Hay 3 jugadores Pero no me interesa ninguno No No lo voy a subir A no ser que suban 60 de media Y ya ahí Se podría llegar a ver Pero ahora mismo No voy a subir a ninguno Que Que espacio tenemos No tenemos espacio No sé si me renta Traer jugadores Mira vamos a pensar Que si renta Vamos a pensar Que si renta Porque en lo que Los jugadores se desarrollan Y tal Si Si Vamos a mandarlo Porque lo que digo En lo que los jugadores Se desarrollan y tal Yo creo que habremos liberado Algún espacio en el equipo Mandamos uno a España Mandamos otro a Brasil Y el otro Lo vamos a mandar a Argentina Porque algunos me habéis dicho Que vaya a Argentina A la selección argentina Tenemos muchos jugadores En el equipo argentino Isidoro Cano Tenemos a Valerio Vázquez Bueno y alguno más habrá Bueno con esos dos Es suficiente realmente Vale tenemos ahí Esos dos jugadores Que son De la cantera Que son argentinos Tenemos a Calegari Joder Y quizás con eso Pues se podría Quizás se podría hacer algo Con la selección argentina Creo que Podemos hacer una selección argentina Potente Aunque la mayoría de jugadores Argentinos que tenemos Son atacantes No hay apenas Defensores O centrocampistas A ver si con los Ojedares que he mandado ahora Sacamos algún centrocampista Así top Argentino O algún Defensa top Argentino Y quién sabe Igual no vamos a la selección argentina Y ganamos una Copa América En la que Messi no lo ha conseguido Pues lo intentaremos conseguir Con el Rillan de Messi Con Calegari Tabó que marca En este partido contra las palmas Gracias Tabó Torres expulsado Con roja directa Vale Estamos ganando Y con un jugador más No hay motivos Para que las palmas empate Vale Y el Vázquez hace el segundo Y todos contentos Y todos contentos 0-2 3 puntos Y adiós Adiós muy buenas Vale Tenemos ahí La fase de clasificación ¿Cuánto queda? Bueno Llevamos 8 partidos Son 18 Queda bastante Son 18 partidos Quedan 10 todavía Estamos a 2 del líder Que en este momento Es Colombia Es la selección colombiana No hay que preocuparse demasiado Ya sabéis que se clasifican 5 selecciones Así que no No hay problema No sé qué ventaja tengo 6 de momento 6 de ventaja con Chile Y partido contra Argentina Ojo Ojo que nos enfrentamos A la selección argentina La selección de Calegari De Valerio Vázquez De Isidoro Cano Ojo eh Ojo porque hay muchos jugadores De nuestro equipo Enfrentándose En este partido Por nuestra parte Por la parte brasileña Tenemos a De Lima Junior Tenemos a Artur Bueno Tenemos a De Lima Junior Y tenemos a Vinicio solo Y hay exjugadores Como Gabriel Jesús Como Artur Como Reis Que también ha pasado Por nuestro equipo Y por la parte argentina Pues vamos a ver ahora Qué jugadores saca Escaloni Vamos a pensar que es Escaloni Gabriel Bazán Ha pasado por nuestro equipo Eh Dibala creo que también Ha pasado por nuestro equipo Simplemente como jugador de venta Isidoro Cano y Calegari Ahora mismo están en plantilla Varejo Vázquez No es titular Pero está ahí en el banquillo Yago Palacios También es salido De nuestra cantera Oye tío Todos los que hemos sacado Cárdenas creo que también Lo hemos sacado nosotros Salomón Cárdenas Pero todos los jugadores Que hemos sacado argentinos Son atacantes tío No sé cómo lo hacemos Bueno pues nada Con goles de Calegari Y Bufarini Nos ha mandado a la mierda De Argentina Mal como ha marcado para nosotros Tampoco estoy Tampoco estoy muy a disgusto Porque estamos bien Clasificados ahora mismo Y Y oye Han ganado los argentinos Con goles de Calegari Con gol de Calegari Y ya está tío Y Calegari es nuestro tío No hay que enfadarse con Calegari Claro la cosa es que Si nos ponemos así Ahora en Uruguay Pues está tabó Y claro Igual nos ganan Con gol de tabó Y Y ya nos vamos a tener Que enfadar un poco Porque Tampoco podemos Permitirnos aquí perder todos Para un difícil Para un difícil Este que hemos tenido En octubre Con dos partidos fuera Y contra Uruguay Y Y Argentina Que no son selecciones flojas Ni mucho menos Bueno por parte de Uruguay Sarachi Ex jugador de nuestro equipo Ahí está Claro que sí También fue de Valverde Evidentemente Jugador de Madrid Tagó Por supuesto Tagó que se ha quedado solo Porque el hemos Pues se ha ido Se ha ido a su casa También trae Guillermo vecino Y diría que ninguno más Uno dos hemos remontado El Bueno no Hemos empezado ganando Sarachi Bueno Ha abarcado Suárez de Paulo Sarachi al minuto Y después Malcom A los seis minutos De la roja directa Del hemos Ha abarcado uno dos Ganamos a Uruguay Vale Bien me parece Me parece correcto Tampoco podemos aquí Permitirnos perder siempre Porque haya jugadores De nuestro equipo En la otra selección Llegamos a más de 30 minutos Grabados Creo que Bueno vamos a avanzar Hasta el siguiente partido A ver si llega Es una oferta Algo así para acabar Incluso podríamos ver Este partido Contra Girona Que es en casa Vamos a ver este partido Para acabar Contra Girona en casa Es un partido fácil A priori Vamos a ir con el equipo Suplente Y a ver si le mete Seis goles Como el Levante El objetivo Es marcar Seis goles Eso no se va a repetir Eso a lo mejor Lo vemos Una vez cada Tres temporadas A lo mejor Hemos visto Un partido Con seis goles Bueno a ver Michel comienza bien En el minuto cuatro Pero ya No Ya tendría que haber Entrado alguno más Bueno Parece que vamos a ganar Aunque no sea Por seis goles De diferencia Hola Alguien marca El segundo Valerio Vázquez No marca Boom Michel Hace el segundo Vale gracias Gracias Michel Gracias Michel No pues del Seis a cero Que teníamos en mente Pasamos al dos a uno Victoria por la mínima Pero victoria al fin y al cabo Tres puntos más Y con esto Tenemos algo No tienen menta No tienen menta Pues nada No tenemos nada más Por aquí lo vamos a dejar pues Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene El lunes Con más Adiós